Que de chicas, chicas, que no están bienvenidos a un nuevo video Oh, hoy vamos a ver un montón de personas que tienen asquerosamente demasiados likes en Tik Toks No se porque digo Tik Toks, es Tik Tok, pero yo hablo como se me antoja Hoy vamos a ver básicamente los Tik Toks que tienen más likes en toda la plataforma O sea, tienen una cantidad de likes pero absurda Para ponerte un poquito en contexto de lo que está pasando Acá tenemos mi Tik Tok y te voy a mostrar el video que más tiene likes en mi Tik Tok Este es el de la araña que no tiene sonido ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ya, ya cállate Germán, cállate Germán Este video tiene 4.4 millones de likes en Tik Toks Lo cual sinceramente es bastante gente El otro video que tengo con muchos likes es el de Zimba ¿Dónde está el Zimba? Acá está el de Zimba Tiene 3.4 y tiene 54 millones, bueno, 53.6 millones de visitas Eso es para que menos o menos entiendan el contexto en el que estamos hablando En la posición 16 tenemos este video que tiene 7.5 millones de likes Vamos a ver de qué se trata Ok, es una tipa ahí Abriendo la piscina y todo se fue al carajo Ok, ¿de dónde sigue saliendo agua? ¿De dónde sale tanta agua? Ahora te lo tengo que ver de nuevo Es increíblemente grande esta piscina Miren como sigue cayendo el agua como si nubia Es un mañana O sea, esto, esto es un Miren, miren, eso es un mar de agua Ok, está interesante de ver, ahora entiendo porque tiene 7.5 millones de me gusta Y este ni siquiera está en el top 10 de los videos con más me gusta en Tik Toks Si eres suave es la cosa Si eres espectacular es la cantidad de me gusta que tiene Tik Toks Número 15 En la posición 15 tenemos a un perrito bastante adorable Mirenlo que bonito Y atrás dice un hogar sin ti No es un hogar o algo así, no sé leer inglés Este video tiene 9 millones de visitas Digo, tiene 9 millones de likes Así que vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? Oh my god Es demasiado adorable por el amor de Dios Yo con todo mi trabajo y esfuerzo Mi mayor video tiene 4.4 millones de likes Y este perrito Solo por ser el perro más adorable que he visto en mi maldita vida Tiene 9 millones de likes He descubierto el truco para ser exitoso en Tik Toks Tienes que ser adorable, un perro Y también tener 4 patas Posición número 14 En la posición número 14 tendremos un video con 11.2 millones de likes Tomo Osea vamos subiendo y subiendo nuevamente Vamos a ver de que es esto Es un... ¿Cómo se llama? Un ferret ¿Cómo se llama? Un perro largo ¿Cómo se llama? Este animal ¿Cómo se llama este animal? Se llama un... ¿Cómo se llama este animal? No me acuerdo como se llama este animal Un hurón Se habla en español por el amor de Dios ¿Quieres tener 11.2 millones de likes en Tik Toks? Bueno sé, sé un hurón y baila De hecho todo lo que hace este hurón Aquí tenemos los videos relacionados Todo lo que hace este hurón tiene millones y millones de visitas Este video tiene 63 millones de visitas Si es adorable Si es adorable Si es adorable Si se los merece Se merece cada una de las visitas Número 13 En el siguiente video tenemos a este tipo llamado Zack King Es un tipo muy conocido Hace un montón de videos con un montón de magia Y es bastante bastante entretenido de ver Así que este video tiene 14.3 millones de likes y 85 mil comentarios Este si lo he visto Es muy 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 conocido Este si lo he visto Es muy loco Es muy loco Es muy loco Es muy loco Uno podría pensar Deme chance Sé lo que estás pensando Pero Germán eso lo hizo con el espejo Se ve claramente al final Uno este Es mentira Este tipo tiene una habilidad para editar O para hacer efectos especiales Pero es que increíble Y al final nada más te hace pensar Que es con un espejo Pero no Este tipo es un genio Lo hizo obviamente con su habilidad de editar y todo eso Muy locollón Muy locollón Yo me pongo de pie Y le doy un aplauso Número 12 Aquí tenemos otro video del señor Shash King No sé leer Es un hombre Y tiene 15 millones de visitas Osea va subiendo la cosa lento pero seguro Está jugando Fortnite Ok Wow Como demonios hizo eso Como demonios hace Es muy loco Es muy loco No sé como demonios hace eso Si alguien por ejemplo de ustedes sabe hacer efectos especiales o algo así Por favor dígame en los comentarios como hace esto el tipo Porque es muy bueno Osea pueden ver claramente Pongan el ojo ahí en la tableta Está jugando a Fortnite Se ve claramente Y luego Pum Se convierte What the fuck What the fuck Esto es más geniegra señores Esto es más geniegra Número 11 En la posición número 11 tenemos a Spencer X Y tiene 16.9 millones de likes Por el amor de Dios Tanto like Ahora vamos a ver que hizo para tener tanto like Vamos a ver que hizo Ok Ok Se corto la ceja Ok Ok Esta 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 bueno Osea Esta El efecto especial esta bueno Osea El sonido claramente es falso Lo esta haciendo con su boca Pero de todas formas se le ve la ceja afuera Que debe ser una especie de efecto de tiktok no Lo que me encanta es la actuación de su amigo Se ganó Miren como se gana el Oscar ahí Se ganó el Oscar con esa actuación Oh my god Se sacó una ceja Oh my god Ok todos los demás videos han estado bastante bien Este creo que esta bueno el video No se si 16 millones de likes Bueno Pero esta bueno Osea No para 16.7 Pero bueno 16.9 no se leer Posicion numero 10 En la posicion numero 10 tenemos a Charly Demelio La conocidisima Charly Demelio Y tiene 17.6 millones de likes en un video Ok voy a aventurarme a decir Voy a lanzarme una aventuración Una adivinanza digo Osea no se hablar Voy a decir que este video es un baile Osea la chica baila Baila todos los días Tiene 50 millones de visitas Por bailar Me imagino que tiene baile acá A ver vamos a ver Vamos a ver que va a bailar No puedo poner la canción original O si no me mandan el video al carajo Pero ahí esta bailando Ajá Ok Ok Y ya 17.6 millones de likes por bailar La chica debe ser muy buena bailarina Debe tener muy buenas canciones No se porque 17 millones de personas dijeron Esto esto a mi me satisface Ah Nada pero he escuchado que de hecho la chica es super buena onda Y super buena gente Así que nada se lo merece Bien ahí por ella Bien bien por sus 17 millones de likes Posición número 9 Hey En la posición número 9 tenemos a David Dobrik Con un experimento que hizo Que yo lo he visto ya y esta bastante cool Tiene 18 millones de likes Y la cosa sigue subiendo Ah De hecho antes de seguir quiero que adivines Cual va a ser la posición número 1 Primero que todo quien va a ser la posición número 1 O que va a ser la posición número 1 Que sea un bailecito ahí Ya tu sabes un bailecito de Tik Tok De 30 millones de likes Ah Y también quiero que adivines Cuantos likes va a tener el primer Tik Tok De esta lista Así que Dímelo en los comentarios ahora y ya Ah Vamos a ver este video de 18 millones de likes A ver que tal Ah este esta cool Este si lo he visto Es una especie de reacción química Y pfff Es muy loco Es muy loco Me encanta No se exactamente que es Yo no soy ningún científico No me voy a poner ahí como que Bueno lo que estamos viendo acá Es una reacción química Entre el sulfato de sulzufuro Con el sulfato de azúcar La malaca azúcar Y cuando se juntan Y provocan una reacción química No, no les voy a decir eso Pero se ve cool Y me gustaría algún día hacerlo yo Alguien escribanme en los comentarios Que demonios está pasando Y por qué pasó eso Posición duro Ojo En esta posición tenemos a 21 millones de likes Que es Addison Ray Que este baile si lo conozco Porque se hizo asquerosamente viral en tiktok Uno no podía despertar en la mañana Sin ver este baile por todos lados El swap El DEME SWAP Ahí está el bailecito Ustedes lo conocen Ya lo han visto No te hagas No te hagas el que No, yo no lo conozco No, yo nunca entré a tiktok a ver ese baile No, no es lo mío Ok, lo voy a pausar Ya, mucho De hecho yo nunca he visto un video completo A ver, quiero ver si me puedo hacer el bailecito A ver, la chica viene Patea en el aire Se tira al piso Empieza a twerkear Bueno, ya no es un twerk Paso de moda el twerk Ok, eso yo lo puedo hacer O sea, no hay ningún problema ¿Cómo era? Primero entra Tira la pierna para arriba Por acá La pierna la pone acá ella Yo la voy a poner por acá Porque es la nueva moda Y se tiran solo después No me alcanzan a ver ustedes Pero confíen en mí Está pasando Está pasando Ok, siguiente video Siguiente Acá tenemos a Nick Hugas Que tiene 18.7 millones de likes en su tiktok Al parecer es similar Ah Este se ve mucho más cool Es similar al que vimos recién Pero este se aprecia mucho mejor De nuevo Si alguien conoce la reacción química De lo que está pasando Y como se hace eso Por favor escribanlo en los comentarios ¿sabes ya? Me canse con el baile No me pueden ver Pero estoy sudando Por ese pequeño baile Aparte acá hace calor Y tengo un polerón encima Voy a grabar Me voy a poner un polerón encima Y todo va a salir muy bien Ok Número 6 En la posición número 6 Tenemos a un chico llamado Shusmaiko Y tiene 19 millones de likes en su tiktok Ok Ahí está la canción de Shakira Ustedes no la pueden escuchar Para que no me revienten este video Para que no venga Shakira y me lo haga Toma tu video Eso está bueno O sea cuando hay gente que canta en público Y se avergüenza A mi me gusta Porque sinceramente yo no soy la clase de persona Que le gusta hacer ese tipo de cosas en público Yo aquí en mi habitación Ah, entretengo sin ningún problema Pero me sacas a la calle Y ahí no, no Ahí yo me hago el... Me entierro bajo tierra No pasa nada ya Número 5 Número 5 Número 5 Maldito nivel Yo estaba re feliz Que mi video tenía 4.4 millones de likes Y ya todo se fue al carajo 15 millones de likes más Y estoy en el top 10 Solo 15 millones Vayan ahí a tiktok Denme un like A ver vamos a ver que hace Me imagino que va a bailar ¿no? Si, si, ella baila Esa no sé si es la mamá, el papá, el tío, la abuela No, la abuela no Pero se ve, se ve Ok Yo veo nada más que la están pasando bien Y eso a mi me agrada Eso me gusta Yo no lo entiendo quizás Porque está bailando Y digo pero... Pero yo la veo a ella disfrutando lo que está haciendo Y a mi eso me encanta Así que Dos aplausos En la función número 4 En la función número 4 tenemos a La Roca Que tiene 20 millones.9 Casi, 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 casi Casi 21 millones ¿Qué está haciendo? ¿Está ahí con Kevin Hart? Ok Ah, es porque La Roca Está vestida de duende Y Kevin Hart está vestida del Santa Cloe ¿no? Y es chistoso porque La Roca es gigante Y está vestida como duende ¿entiendes? Entonces que no funciona No, no es... Yeah No tengo nada más que decir por ese video Vamos con la siguiente posición Número 3 3 3 En el siguiente video tenemos nuevamente a La Roca acá Y tiene 22.3 millones de likes Maldición no sacaban los likes There you go Best friends check Best friends check Ah, pero es un video mostrando los bellos momentos que él tiene con su mejor amigo ahí Es bonito este video, me gusta Estos son los tipicos videos que uno los ve Y es imposible que no te gusten O sea, es un amigo con otro amigo pasándola bien O sea, le doy también un like yo No estoy logueado, maldición Dios Aquí tenemos a un tipo llamado KisonKi Y tiene 23.7 millones de likes No serán muchos likes O sea, yo creo que en algún momento uno dice O sea, para qué tanto like ¿no? O sea, cortala ¿no? Dicho eso, ya tengo 41 millones de suscriptores Pero suscríbanse Para, para tener más Porque no, nunca, nunca es suficiente Ok, el siguiente video, eh, ya lo dije Vamos a verlo Oh no, ok Ok, al parecer este era un video que él estaba planeando hacer Estaba haciendo un sketch Pero le salió mal y se cayó Y decidió postearlo de todas formas Sinceramente el video es mil veces mejor Que lo que él tenía pensado hacer Así que me gustó que eso haya pasado Me gustó El momento que estabas esperando Y probablemente te va a decepcionar Porque ya sabes lo que va a hacer Va a ser un baile de Tik Tok probablemente Pero la posición número uno es Nuevamente este chico llamado Shes Shes Maiko Y tiene 25.5 millones de likes No se ve acá exactamente cuántas visitas tienen Pero este video tiene casi 200 millones de visitas Y de hecho hay videos en Tik Tok Que no tienen tantos likes Pero tienen más visitas Hay videos que tienen incluso 2 billones O un billón de visitas Es como... Es como despacito Pero... Pero en un Tik Tok Es una estupida... Es una barbaridad Ok, entonces vamos a ver este video Que es el video con más likes en la historia de Tik Tok Ok, vamos a ver De que se trata esta joyita de video Son dos tipos bailando Ok Ok, ahí viene la parte que hace merecedora de esos 25 millones ¿Qué? Ok, este video tiene 25 millones Y lo único que están haciendo es bailar Bueno, el chiquitito es adorable Pero... Pero... Oh my god Oh my god O sea, el video está simpático Están bailando ahí en público Y todo eso Pero 25.5 likes Millones de likes Ay, ay, ay Me voy Voy a... Voy a ir a Tik Tok A bailar en escaleras Ya regreso Los veo, los quiero mucho Cuídense Ok, chaito Pero bueno, si quieres ver otro video Te voy a dejar un video por acá Y otro video por acá Hazle click ahora ya Y no olvides escuchar Plan B Que es mi nueva canción Que acaba de salir hace un par de días Te la voy a dejar por acá O sea, aquí, aquí El de arriba lo voy a dejar aquí Hazle click ahora ya Y también te voy a dejar el link Para que vayas a escuchar la canción a Spotify Ve a escucharla ahí Guárdala Comparte el link con tus amigos Ahí está, ahora ya Así que nada, demando un abrazo psicológico Los quiero un montón Cuídense, bye bye